Amigos de Cuba Turismo, estamos con el tabaquero más famoso de Viñales, Ariel. Ariel, en la plantación tenemos 6 hectáreas y 6 trabajadores. 3 de vianda y 3 de tabaco. Se siembran 100 mil posturas de tabaco. Es la única plantación que está dentro de las montañas. El tabaco es el frío, entre más frío, más calidad. Se utiliza para Montecristo, para Coiba. Bueno, vamos a ver cómo se hace todo el tabaco dentro de la casa de Ariel. Y tenemos dos secaderos. Dos secaderos, ¿verdad? Esto que hay acá atrás es un secadero de tabaco. A la frente tenemos otro. Tenemos tractores, tenemos café, tenemos miel. Bueno, vamos a entrar. Vamos adentro, para que vean cómo se rollo un puro también. Esta es la flor de tabaco. Dentro tiene la semilla, es la sí. En octubre comienzan los semilleros. Se prepara la tierra y se riega la semilla. Se cubre con la palmera, de la palma real. Todos los días, agua. Ocho días se le quita la palmera, ocho días sí. Cuarenta y cinco días, 20 centímetros. Cuarenta y cinco días, se arranca y se tramplanta. En la plantación, tres meses, para unos cincuenta de altura. Tres meses se corta y se trae al secadero. Secadero, cuarenta y cinco días, para que seque. Cuarenta y cinco días se hacen pacas, paquetes. Se le vende al gobierno el noventa por ciento, el diez por ciento a nosotros. La fermentación del diez por ciento. Se hacen gavillas de cincuenta hojas. Tenemos un recipiente. Echamos agua, miel, ron, guarapo, café, frutas, guayaba, limón, naranja. Es parecido a un cóctel. Rociamos la soja. Y se cubren tres meses. Con la palmera de la palma real. Que no le dé sol, ni luz, ni aire. A los tres meses ya, fermentado, finito. Vamos a señalarle la soja procesada. Estas son las sojas ya procesadas. Lista para enrollar el pulo. Vamos a hacerle una demostración como se rolla uno. Un tabaco lleva cinco. Vamos a hacerle una simple demostración con dos. Mi tabaco, por la fermentación que tiene, que es de los abuelos trans, el hereditario de los abuelos, tiene una duración de catorce, quince meses en una bolsa plástica. Si lo ponen al frío, donde van las frutas, un día al mes, tiene cuatro, cinco años de eso. Ahora lleva una prensa quince minutos. Se saca de la prensa y se envuelve un papel. Y se pone el sol veinte minutos para que seque. Para que pierda la humedad. Para cuando vayas a dar fuego, se arda bien. Esta es la capa. La capa es más fina, más elástica. La capa es más fina, más elástica. Ya este es el que se hace el calcio. Ya con prensa, con todo.